Y en las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación decidió mantener la suspensión provisional inicial contra María Constanza Arteaga, secretaria de Salud de Cúcuta. Para la Procuraduría, hay elementos de juicio para establecer que su permanencia en el cargo podría interferir en la investigación que avanza en su contra por un presunto sobrecosto en la compra de insumos médico-quirúrgicos para atender la pandemia por el coronavirus por un valor de 1.081 millones de pesos. Asimismo, la Procuraduría advierte que la suspensión también se da teniendo en cuenta que en medio de la emergencia económica, social y ecológica, la funcionaria podría contratar de manera autónoma. Hoy es miércoles 20 de mayo del 2020 y los dejamos con los titulares de otras noticias de interés del Gran Santander.